La titular del departamento de ecología y medio ambiente en Vesnillo hace una cordial invitación a la sociedad a la primera semana de medio ambiente, donde de una manera especial la sociedad podrá participar. Estos son los detalles. Esta primera feria ambiental es con motivo de conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, que aunque ya pasó, no queremos dejarlo que sea así desapercibido. Se reunieron varias personas, entre ellos el sector privado, que lo representa ahorita en la parte de relaciones con la comunidad, el licenciado Jerónimo Medina de Minera Fresnillo, el ayuntamiento de Fresnillo y diversas instituciones educativas y algunas otras empresas del sector privado. Esta feria ambiental pues tiene como fin concientizar en la población lo que es la separación de los residuos. Es una manera de, pues ahora sí que implementar lo que está haciendo fuerza en algunas otras ciudades grandes, como lo es la Ciudad de México, lo que es el truque ambiental. A partir de souvenirs, diversos souvenirs que se van a dotar a la población, se va a poder recuperar residuos que generamos en nuestra casa. Esta feria ambiental está abierta a toda la población. Desde instituciones educativas que mencionamos, pueden ser alumnos y algunas otras personas que deseen sumarse, esta feria ambiental está enfocada a todos nosotros como ciudadanos fresnillenses. Es generar conciencia a partir de la separación de residuos y también pues generar conciencia de que la basura electrónica y las pilas también no deben de ser consideradas como basura común, basura doméstica. Entonces, invitamos a la población, exhortamos a la población para que se sumen, para que se unan a esta colecta, a este apoyo que ahora sí, pues se les va a poder proporcionar un souvenir, pero que también no es muy indispensable que se realice así. O sea, ahorita vamos a estar regalando plantas, árboles de diversas especies como lo son pino, fresno, cedro blanco, cedro rojo y algunas otras especies. Pero es muy importante que la gente sepa de esta feria ambiental y por qué cuestiones se realiza para que también se dé cuenta la gente que es importante cuidar nuestro planeta. Ahorita estamos en pleno verano y está un poco nublado, se siente un poco de frío y también pues es a consecuencia de todas las acciones que venimos realizando. Toda la gente se puede sumar, los invitamos para que este jueves 30 de junio a las 10.30 de la mañana nos puedan acompañar y hasta las 5 de la tarde a realizar este acopio de materiales diversos. Con imágenes de Marlene Hernández, Informa para B15 Noticias, Ernesto Azquez.